¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Inglés Fácil con Alemán. En este nuestro nuevo video, nuestro tema a desarrollar será... Past Perfect Continuous. Pasado Perfecto Continuo. Bueno, entonces veamos en qué consiste este tema. El pasado perfecto continuo es un tiempo verbal. Y la vamos a utilizar para indicar una acción pasada que había estado ocurriendo hasta que de repente otra acción pasada la interrumpe. Veamos un ejemplo. I had been cleaning until he shouted me. Yo había estado limpiando hasta que él me gritó. Como ven, la primera acción yo había estado limpiando es la acción que había estado en proceso, en continuidad, hasta que otra acción la interrumpe. He shouted me. Él me gritó. Veamos otro ejemplo. Liz had been plagiarizing when the teacher entered. Liz había estado plagiando cuando la profesora entró. Como ven, la primera acción Liz había estado plagiando es la acción que había estado en continuidad, hasta que otra acción segunda la interrumpe. La profesora entró. Como ven, el pasado perfecto continuo la vamos a utilizar para indicar el orden en que sucedieron las acciones. Y la que está escrita en pasado perfecto continuo es la que sucedió primero. Y la que está escrita en pasado simple es la que sucedió después. Pero entonces, ¿cómo estructuramos una oración en pasado perfecto continuo? Para ello, necesitamos ver una oración ejemplo. Fíjense. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Ae. Es un pronombre personal. Ae. Entonces, necesitaremos de pronombres personales o sujetos o nombres de quienes digamos algo. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Had been. ¿Y qué es had been? Ah, pues, had es un auxiliar en pasado y significa había. Y been es un verbo en participio, significa estado. Juntos significan había estado. Y nos van a servir para indicar que habíamos estado realizando una determinada acción. Fíjense lo siguiente que necesitamos. Es un verbo. Pero un verbo con una ing al final. Ah, entonces vamos a necesitar de verbos más una ing al final. A estos se les conoce como gerundios. Aquí les tengo tres ejemplos. Hasta aquí ya tenemos lo suficiente como para escribir una oración en pasado perfecto continuo. Fíjense, como decimos, ella había estado llorando. Como ven, ya tengo una oración en pasado perfecto continuo. Pero si nos fijamos detenidamente, esta oración por sí misma, así como está, no tiene sentido. Necesitamos de otra oración pasada que suceda después. Como nos dieron en el ejemplo, fíjense, until he shouted me, hasta que él me gritó. Es otra acción pasada que sucedió después. Ah, entonces para que nuestra oración esté completa y con sentido, necesitamos de complementos que contengan otra oración pasada que suceda después. Aquí yo les tengo dos ejemplos. Entonces, como ya tenemos todo lo necesario, completemos nuestra oración. She had been crying when I arrived. Ella había estado llorando cuando yo llegué. Ahora sí, ya tenemos una oración completa y con sentido. Escribamos otra oración. Ellos habían estado comiendo antes de que ellos compitieran. Ah, pues fácil en inglés. They had been eaten before they competed. Pero se recordarán que al momento de comunicarnos, siempre hacemos uso de contracciones. En el pasado perfecto continuo, también los hacemos uso. Fíjense, aquí les tengo las dos oraciones anteriores. Las podemos mencionar así completitas como están, pero también podemos hacer contracciones. Y contraeríamos el pronombre con el auxiliar had. Entonces, en vez de decir she had been, puedo decir she had been crying when I found her. ¿Qué sucede en la segunda oración? Del mismo modo, puedo contraer el pronombre they con el auxiliar had. Y en vez de decir they had been, puedo decir they had been eaten before they competed. Entonces, como ven, en las oraciones afirmativas del pasado perfecto continuo, puedo hacer uso de contracciones. Y todas las contracciones que puedo hacer uso son Contraigo pronombre they con el auxiliar had. Si contraigo pronombre you con auxiliar had, you'd. He con had, he'd. She con had, she'd. Contraigo it con had, it'd. We con had, we'd. You con had, you'd. Y por último, they con had, they'd. Pasemos a realizar oraciones negativas en el pasado perfecto continuo. Para ello necesitamos de la partícula not. Aquí yo les tengo dos oraciones afirmativas. ¿Cómo es que las convertimos a oraciones negativas? Pues fácil. Ubicaremos el lugar entre el auxiliar had y el verbo en participio being, Justo donde les indica la flecha. Entonces, si agrego not, quedaría de este modo. She had not been crying when I found her. Como ven, ya tengo mi primera oración negativa. ¿Cómo es que convierto a una oración negativa esta segunda oración? Pues de igual modo, agrego la partícula not entre el auxiliar had y el verbo en participio being, Justo donde nos indica la flecha. ¿Cómo queda? They had not been eaten before they competed. Ellos no habían estado comiendo antes de que compitieran. Y listo. Ya tengo mi segunda oración negativa. Como recordarán, las contracciones siempre están presentes. Así que, en estas oraciones negativas, también puedo hacer contracción. Y contraería el auxiliar had y la partícula not. Entonces, en vez de decir, she had not, puedo decir, she hadn't. ¿Cómo sucedería en la segunda oración? Pues de igual modo, contraigo auxiliar had y la partícula not. Y sería de este modo, they hadn't. ¿Ven? Y la lectura completa sería, they hadn't been eaten before they competed. Pasemos a hacer oraciones interrogativas. Para hacer oraciones interrogativas, lo único que necesitamos es cambiar un poquito la estructura. Ahora, fíjense, aquí les tengo dos oraciones afirmativas. ¿Cómo es que las convierto a oraciones interrogativas? El primer paso es ubicar el auxiliar en pasado had. Y la tengo que ubicar al inicio de la oración. ¿Cómo quedaría? Had she been crying when you found her? Le agrego al final el signo de interrogación. Y listo, ya tengo mi primera oración interrogativa. Convirtamos la segunda oración. ¿Cuál es el primer paso? Ubico el auxiliar had. Y la llevo al inicio de la oración. ¿Cómo es que queda? Had they been eaten before they competed? Le agrego su signo de interrogación al final. Y listo, ya tengo mi segunda oración interrogativa. Así de fácil. Pero sabrán que las oraciones interrogativas necesitan ser respondidas. ¿Cuáles serán las respuestas cortas de estas dos oraciones interrogativas? Ah, pues fácil. ¿Qué me pregunta la primera? ¿Ella había estado llorando cuando tú la encontraste? Had she been crying when you found her? Le puedo responder, sí, ella lo había estado haciendo. Yes, she had. No, ella no lo había estado haciendo. No, she hadn't. ¿Qué nos pregunta la segunda? ¿Ellos habían estado comiendo antes de que compitieran? Have they been eaten before they competed? Puedo responderle, sí, ellos lo habían estado haciendo. Yes, they had. O decirles, no, ellos no lo habían estado haciendo. No, they hadn't. ¿Ven? Así de fácil se hacen las respuestas cortas para el pasado perfecto continuo. Pasemos a los usos del pasado perfecto continuo. Este primer uso ustedes ya lo conocen porque es el principal uso. La utilizamos para indicar una acción pasada que había estado ocurriendo hasta que de repente otra acción pasada la interrumpe. Ejemplo, Mario had been playing soccer when his mother arrived. Mario había estado jugando fútbol cuando su mamá llegó. Como ven, la primera acción Mario había estado jugando fútbol es la acción que había estado en continuidad, en proceso, hasta que de repente ocurrió otra acción. Su mamá llegó. La segunda acción. Pasemos a un segundo uso. La vamos a utilizar para indicar relaciones de causa y efecto. Veamos un ejemplo. I was tired because I had been working all day. Yo estaba cansado porque yo había estado trabajando todo el día. Como ven, yo había estado trabajando todo el día, es la acción que estaba en proceso y que fue la causa de esta segunda que es el efecto. Yo estaba cansado. Así como en todos los tiempos perfectos, en el pasado perfecto continuo, podemos hacer uso de los siguientes adverbios de tiempo. Before, antes, until, hasta, when, by the time, already, for, since, yet. y estas que se les estoy mostrando son las que más utilizamos en el pasado perfecto continuo. Bueno, amigos, pasemos a nuestras prácticas. Aquí les tengo una oración. Ellos estaban asombrados porque yo había estado estudiando. ¿Cómo estructuras esta oración en inglés? Aquí les tengo todas las palabras que ustedes necesitan. They was amazed because I had been studying. Pasemos a una segunda práctica. Ellos habían estado esperando por mí hasta que se fueron. ¿Cómo es que estructuramos esta oración en inglés? Aquí tienen todo lo necesario para poder armarla. Muy bien. They had been waiting for me until they lived. Pasemos a nuestra última práctica. Aquí les tengo una oración. He had been cleaning when I arrived. ¿Él había estado limpiando cuando yo llegué? ¿Cómo es que la convertimos a una oración interrogativa? Y negativa. Empecemos a convertirla a una oración interrogativa. Muy bien. Had he been cleaning when I arrived? ¿Él había estado limpiando cuando yo llegué? Ahora convirtámosla a una oración negativa. ¡Correcto! He had not been cleaning when I arrived. Él no había estado limpiando cuando yo llegué. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, manita arriba y no se olviden de suscribirse a nuestro canal ni de compartir el video. Esto fue Inglés Fácil con Alemán. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!